Hola, aquí Kano Junior. Esto es una mala mierda, gran noticia que tengo que daros. Me banearon, no sé por qué, la cuenta de Kano Junior. Y bueno, como estáis viendo, tengo otra cuenta, se llama Kano Bruce Lee. Fue una putada que me banearon, pero bueno, no sé el motivo. Tengo que jugar mientras con esta cuenta, es lo que hay. Ya no me importa, pues como van a sacar el Black of Toss, o sea, Card Duty Ghost, pues me tendré que conformar con esto. No hay otra cosa. Ya sabéis, si me queréis agregar, bueno, me voy a silenciar a esta gente, si no, no me escucháis. Si me queréis agregar, estoy la de Kano Bruce Lee ahora, jugando, me quedan seis días para poder jugar. En la otra cuenta mía. Bueno, tengo que empezar una partida que está en medio. No sé cómo va esto, vamos a ver. Mírese campeando, venga, muere. Perro, eres un perro. Llevo ya seis días sin jugar, es increíble. Vamos a ver si no he perdido la práctica. Joder, vaya francazo, tío, míralo. Esperándome estaba, eh, esperándome. Estoy flipando, tío. Cuando me compre el Ghost, tendrán que pasar dos meses, como mucho, para comprármelo. ¡Wow! ¡Venga! No lo voy a comprar hasta ahora. Voy a seguir todavía con este juego. Pero la gente, ¿dónde está? Venga, me cargo a ese. Están todos aquí, como de costumbre siempre, mira. ¡Qué campero con la escopeta! ¡Qué gente está! ¡Madre mía! A ver, es que se suben en sitios extraños y, mira, hay una medalla arriba. Aquí atrás, no sé cómo se sube por aquí. No sé cómo subir. Ah, vale, ahora. ¡Ay, la franca, la franca! ¡Me cago en la puta! Como no sé subir, pues nada. Me matan. ¡Ay, que me libre! ¡Ay, que me libre! Se suben en sitios extraños, es increíble. Miren ese en el tren, madre mía. Voy a por él. Voy a por él. ¡Qué acoso, qué acoso, qué acoso. La pásalo. Madre mía. Míralo, están todos aquí. ¿Qué hacen todos aquí? Estoy flipado. Mira, me mata, me mata la clay y mora, es increíble. Sí que están todos ahí. Bueno, me saco el furtivo. Argo es algo. Porque la rabia que tengo por dentro es increíble. Que me banen a mí de esta manera. La ha pasado a mucha gente, no sé por qué. Bueno, ¿te vas a morir o no? Mato a ese, pero es que había otro. Es que había otro. Claro, me vienen de manada. Es que es increíble. Y encima con escopeles. Venga, mata ahí, ahí. Así me gusta el helicóptero, a matar. Un gran trabajo, sí señor. Bueno, por el momento parece que la partida la llevo bien. Voy 18-8. Ahí está. Estoy follando el culo a esta gente. Qué campero, míralo ahí arriba. Voy a por ello ahora mismo. Voy a por ello, míralo. Venga, ¿dónde estás? Venga, que te mato. Hay una tele por ahí, la rompo. ¡Qué campero, por favor! Sal de ahí, hijo de puta. ¿No tiene cojones o qué? No tiene cojones a salir de ahí. Me han dicho que hay muchos camperos en el... en el Cap Duty Ghost, en el nuevo. No sé si comprármelo, estoy pensándomelo. No sé qué hacer. Estoy pensándomelo, si comprármelo, no comprármelo, no sé qué hacer. Porque hay muchas esquinas, me han dicho. Pero para mí, este juego es uno de los mejores, para mí. Hasta ahora. ¿Te mueres? Mira, es que hay otro. Es que evidentemente hay otro. Mato uno, pero hay otro. Es increíble. Siempre pasa lo mismo. Venga, va, hombre, va. Muérete ya, perro. Venga. Venga, otro. Hay otro aquí. ¿Qué pasa? La conexión. Venga. Joder, me vienen de manada. Va, me acosan. Va, por detrás. Venga, lo mato. Me doy la vuelta y lo mato. Sanguinario. No sé para dónde ir. No sé para dónde ir. Voy a echar por aquí. Están por aquí, seguramente. ¿Te vas a morir o qué? Gracias. Venga. Mira, una inserción táctica. Buah, esto me va a venir muy bien a mí. Para sacarme el helicóptero. Venga. Ya llevo dos helicópteros. Ahí está. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Muérete ya. Venga, gracias. Venga. Me saco el dron también. Venga. Es que vaya coso. Es que van juntos, tío. Joder, ¿qué ha pasado? Mierda, por las espaldas. Lo que más rabia me da. No lo puedo pillar de cara. Voy a atacar. Venga, muérete, hombre. No, ¿quién me peta ahora, tío? No, no me entero. No me entero, tío. No me entero. Venga, mata el helicóptero. Una gran partida, sí, señor. Encima que yo he hecho mucho tiempo sin jugar. Me hago una gran partida. Ahí está. Muérete. Ah, que es que hay otro. Venga, hostia. Qué escopetazo, la verdad. Qué escopetazo. Me gusta mucho meterse por aquí. Venga, no eran nadie para mí. Si de cara no sois nadie para mí. Rafa, uno. Dos. A tomar por culo. Rafa, un. Renace, renace. Vamos. Así, muchas gracias. Gracias por esas dos bajas. Esta gente para mí es de juguete, como estáis viendo. No es nadie para mí. ¿Estoy jugando ahora mismo en directo? Sí, señor. Venga, otro. Me saco otro furtivo. Ahí está. Ya van tres. Ya van tres. Ah, me vienen de manada, no puedo. Bueno, me saco el dron también. Pero se va a acabar la partida. Mala suerte. Bueno, no pasa nada. A ver, me he hecho 47 y 15. Ese es el cabreo de Canu Jr. Ahí está. Por haberlo baneado. Ahí está Canu Brunley ahora mismo. Esa es mi cuenta ahora. 47 y 15. Ahí está. Y me hago yo la baja final. Y abandonan. Ahí está. Empiezan abandonando. Bueno, espero que os haya gustado. Gracias. Gracias.